El 15 de mayo se celebra el Día del Maestro en México, fecha en la que se conmemora la labor que realizan los docentes en las escuelas. La conmemoración se realiza desde 1918. Un año antes, el entonces presidente mexicano Venustiano Carranza firmó el decreto para establecer la fecha como la oficial en el país, para honrar a todos los educadores. Esta decisión fue tomada debido a que anteriormente dos diputados Benito Ramírez y Enrique Viesca presentaron la iniciativa. Pensaron que era necesario encontrar una manera de que todo el país agradeciera a los profesores por la labor que realizaban. El día se fijó porque además coincidía con la toma de Querétaro en 1867 en el que el ejército republicano ingresó a la ciudad y logró capturar al emperador español Maximiliano de Habsburgo y a sus seguidores. Carranza, que después fue partícipe en la revolución, de acuerdo a sus ideales le pareció que era una fecha que tampoco debía de olvidarse por su importancia para el país. Además, el día también coincidía con otra fecha más relacionada con la educación. El 15 de mayo el papa Pío VII rectificó a San Juan Bautista de la Salle como el patrono universal de todos los educadores, informó Paraba con Héctor Berlanga.